Es la Revolución Yo vivo callado aunque también me expreso mucho Solo soy portador de la música que escucho Solo escribo lo que siento para llegar a tu mente Mucho dicen ser audaces pero yo solo valiente Dejo callado silencio mirada al cielo Con ilusiones de algún día llegar a ser un gran rapero No me detengo hasta que el sueño se cumpla Doy gracias a Dios por el trabajo que se junta Así llegamos de nuevo con el mensaje Con un nuevo sonido que traemos en equipaje Intenta enfrentarnos es como una bala en la sien Me llena y ha ganado claro y todo sigue bien Si quieres enfrentame trae tu letra y te aniquilo Nosotros somos los mejores kilo por kilo Ahora de nuevo, tú sabes que lo que decimos no es mentira Un saludo a los hipócritas que por detrás me tiran No gasten saliva en rimas que no valen nada Nosotros somos Tirica, dejamos su vida marcada No! 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 No!